¡Folclore Club! Muy buenas noches, bienvenidos. Folclore Club llegó a Córdoba, capital. Más precisamente al barrio de Nueva Córdoba, en donde se encuentra la reconocidísima peña Cabar, la peña de los jueves. En esta noche estaremos, por supuesto, hablando con el dueño y con uno de los artistas principales que van a brillar esta noche. Ellos son diableros jujeños. Vamos a disfrutar de buena bebida, de buena compañía, de un público mayoritariamente joven que reside aquí de todo el país y que viene los días jueves a disfrutar de muy buen folclore. Hoy en Folclore Club Cabar. Bueno, continuamos aquí en Cabar, ahora sí con el dueño, Cristian, bienvenido, buenas noches. Hola, Marcial, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Le vamos a contar un poco a la gente de qué se trata esta la famosa peña de los jueves, como le dicen. Bueno, Cabar acá estamos desde hace un par de años con un ciclo de folclore, se llama Folclore con Amigos, junto a los amigos de la pulpería, que colaboran también en esto de dar difusión al folclore. Y bueno, es un proyecto que lo empezamos ya hace dos años con este ciclo y bueno, en el cual estamos apostando a traer artistas de todas partes del país y los artistas locales. Artistas locales, bueno, está muy buena la oportunidad y a la vez, bueno, preguntarte y consultarte cuál es el público más recurrente. Bueno, nosotros generalmente trabajamos acá como estamos en una zona estudiante con muchos de los chicos estudiantes, más que nada del norte, muchos jujeños, salteños, santiagueños, catamarqueños, riojanos, el público que predomina más o menos en esta peña, ¿no? Pero viene gente de todo el país, incluso a veces viene hasta contingentes extranjeros a ver un poco qué es lo que es nuestra música, ¿no? Y bueno, y hoy en la noche de hoy nos visitan los amigos de Averos Jujeños, los chicos que vienen con mucha fuerza, con mucho trabajo, con mucho crecimiento de ellos artísticamente, viajando por muchos lugares del país, llevando la música de Cujuy. Y bueno, así que los esperamos jueves o viernes para disfrutar de muy buen folclore. Tomarse unos buenos vinos, unas buenas cervezas. Exactamente. Bueno, en Córdoba o en la China, Fernet. Bueno, Fernet, exactamente. Así que están todos invitados. Muchas gracias, María. A punto de subir al escenario, estamos aquí con los chicos de Diableros Jujeños que se van a presentar esta misma noche en Cabar. Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te vas? Bien acá, ansiosos por subir a tocar, ¿no? Bueno, acá en la peña del Bolo, una peña jujeña, ¿no? Muy contentos de estar presentes. Sabemos que es una peña muy importante acá, digamos, conocida, que difunde mucho el folclore del norte. Así que bueno, esperando acá ahora para subir a tocar. Bueno, lleno total, viste que hay mucha gente incluso detrás de cámara que los está esperando ansiosamente. Contanos un poco qué es lo que van a presentar esta noche. Van a recorrer un poco seguramente el disco, algunas canciones conocidas, clásicos. Y sí, bueno, venimos a presentar lo que es el primer disco, el primer material que grabamos el año pasado. Lo presentamos en julio del 2012. Que justamente lo grabamos en la ciudad de Córdoba, acá, de la mano de Raúl Lavadens, de Trueno, con la producción musical de él, el músico de los tequis, ¿no? Y bueno, seguramente vamos a estar presentando la mayoría del disco ese, los temas clásicos que ya tenemos también en el repertorio, que por ahí no están en el disco, pero son temas que venimos tocando desde el principio, desde los inicios del grupo y la gente ya los conoce como nuestros, ¿no? Así que, de todo un poco. Y bueno, más que nada lo que es el carnaval, ¿no? Fiesta, carnavalitos, allá, todo lo que es el ritmo movido, que es lo que hacemos, ¿no? Música norteña. Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a vos y bueno, espero que les guste, ¿no? el show hoy. Música ¡No puedo decirte nada! ¡Cerro! ¡Vol! 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 ¡Vol!